En la feria de Trastea, Fundación Lobas, lo que ha ofrecido es las tres aplicaciones en las que sigue trabajando todavía dos que ya están en el mercado, que es AvaPlanet, que está diseñada para la aceleración del lenguaje, sobre todo orientada a niños con TEA, y Secuencias, que es una aplicación muy sencilla y muy bonita que incluso para escuelas ordinarias y niños típicos ha tenido mucho éxito, que es con toda una familia de personajes y consiste en ordenar pequeñas historietas que van sobre habilidades sociales, hábitos de autonomía, situaciones en el colegio. Y entonces la novedad es que en enero de 2019 vamos a sacar unas secuencias sobre seguridad diaria que irá orientada a través de los mismos personajes que les encantan a trabajar todo lo que es seguridad diaria de niños hasta 14 años como muchos, es decir, ir en bicicleta, patinete, caminar, el cinturón de seguridad. Nos encontramos profesionales, sobre todo en colegios, que se encuentran con niños, la dificultad que más nos comentan es que se encuentran con niños que necesitan una estructura muy específica de aprendizaje, como diseñar procedimientos más avanzados para que aprendan el vocabulario y a lo mejor no saben cómo hacerlo para llegar al aprendizaje con esos niños. Entonces nos comentan que todavía en algunos sitios en los que están no se conocen suficiente las aplicaciones o hay profesionales que no se forman en ese aspecto o, por ejemplo, a veces que los colegios no puedan entender en escuelas ordinarias pues que el niño necesite un iPad para comunicarse, como que ahí todavía falta una parte de integración y de concienciación sobre todo lo que es el contexto del niño con TEA que quizá no tiene que ver con la parte clínica. ¡Gracias!